La pena que anda en el aire Seguro chocan conmigo Hace ya un tiempo que ando de malas De la mano del olvido Por eso hoy que me miras Mujer, ojitos de amante Sé que en tu trampa voy a caer Y esta noche voy a amarte Aunque mañana cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón, corazón, corazón Que aguante, que aguante tantas heridas Una penita de veces cuando está bien Viene bien, pero no tantas seguidas No hay corazón que aguante Y el mío ya se me parte Por eso amor, si vas a quererme Está bien, viene bien Más no vayas a fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto una herida más Ay corazón, no te rajes Quizás esta sea la buena Alguien un día nos va a querer De verdad, de verdad Ya no tendremos más penas Aunque mañana cuando te vayas Por ti tenga que gritar No hay corazón, corazón, corazón Que aguante, que aguante tantas heridas Una penita de veces cuando está bien Viene bien, pero no tantas seguidas No hay corazón que aguante Y el mío ya se me parte Por eso amor, si vas a quererme Está bien, viene bien Más no vayas a fallarme Porque me muero Te soy sincero No aguanto una herida más No hay corazón que aguante